Este sí es más adulto que los tres, que los dos que están allá. Popeye, Popeye, ¿a dónde te vas? Ahí se da cuenta tú, ahí te da cuenta, son que son más grandes, este es más grande. Popeye, Popeye. Se va por ahí. Claro, ahí es. Popeye, ven. Ven, Popeye. Popeye, Popeye, se necesita. Popeye, congresista. Popeye, Popeye. Él entiende su nombre, señor, que lo llaman. Popeye, Popeye, Popeye. Es un otorongo que... Él también nacido en Cautivé, señor. Los tres que estamos viendo, los otorongos, ellos han nacido en este parque en Cautivé, está subiendo. Popeye, Popeye, Popeye. Que a dormir, como dice. Ah, no, se está afilando las uñas, mira. Claro, son como tipo gato, señor. Puma. Popeye, Popeye. Ahí veo un Puma, sube. Popeye, Popeye. ¿Qué es el viejo viejo, tal vez? Popeye, Popeye. Popeye. Puma. ¿Deja el Puma? Por lo... Los otorongos se alimentan de carne, son carnívoros, son manívoros también, ellos se alimentan de carne. ¿Dónde está? ¿Quién la encuentra?